Atrapado Atrapado en mis pobres y viejos recuerdos En los años que pasan volando Con alas de cera quemaron La vela por todos los sueños Que alguna vez tuve a tu lado Me niego a perder como un pez la sonrisa A caer sin remedio en tus brazos Dormir donde nunca hay laureles Para compensar de ese engaño Del triunfo ignorante al contado Ni sano, ni salvo, ni viejo, ni cuerdo Solo pretendo que cuando Sombrío te busque el olvido Escuches primero este verso Y ser libre es la llave del vivo Te he echado de menos En este febrero sin sal De tráfico lento y madrugada Arrepentimientos de celos De celos el odio a ladrar Con eros que ya no es tercero Los almendros de flor morirán Pero no sé de qué van Los cuentos que yo me invento Y que te quise contar Y que te quise contar Pero no sé dónde irán Los pequeños momentos Haciendo el tiempo parar Pero no sé de qué van Los cuentos que yo me invento Y que te quise contar Y que te quise contar Pero no sé dónde irán Los pequeños momentos Haciendo el tiempo parar Ni quito Ni pongo, ni hurto, ni tengo Estaciones que den alegría Ninguna emoción por herida Poemas de ausencia es el resto Y un hueco que no me merezco Te he echado de menos En este febrero sin sal De tráfico lento y madrugada Arrepentimientos De celos el odio a ladrar Con eros que ya no es tercero Los almendros de flor morirán Pero no sé de qué van Los cuentos que yo me invento Y que te quise contar Pero no sé dónde irán Los pequeños momentos Haciendo el tiempo parar Pero no, no sé de qué van Los cuentos que yo me invento Y que te quise contar Pero no, no sé dónde irán Los pequeños momentos Haciendo el tiempo parar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!